Así es, en esta serie aparece la primera vez de Jesse James, con razón, es decir la primera vez de Jesse James trabajando juntos. Sean bienvenidos a Pokémon Chronicles, un show hecho para ordeñar hasta la última gota de la franquicia, la cual se compone de una antología de distintas historias. También conoceremos que sucedió con Misty y Brook luego de esa lagrimógena despedida, con Misty intentando ser la nueva líder de gimnasio de su pueblo, y Brook poniendo orden en el rancho. Con sus padres recién reconciliados. Por último tendremos muchas historias random, con personajes random, incluyendo las típicas historias donde solo aparecen Pokémon. Sin embargo partiremos con una historia que podría ser una película, y con una pareja de protagonistas que perfectamente pudieron ser los nuevos protagonistas de la serie. Ahora empecemos de una vez, recordando este olvidado show, en esta review genérica. La leyenda del trueno Donde aparece el legendario e icónico Raikou, que el protagonista no será el ex perdedor de ligas, sino que el mismísimo Goal. Bueno aquí se llama Jimmy, ¿en serio? Así que mejor le voy a decir Goal, no más, porque suena más épico y nostálgico. Pero este no será el único personaje de videojuego que aparecerá. También tenemos a Crystal, que en verdad se llama Marina. Le voy a decir Crystal y ya. ¿Sabían que ella fue la primer personaje femenina introducida a Pokémon? Pero qué buen datazo freaky, un like por aquello. Bueno, Gold y Crystal son amigos de la infancia, los cuales no se han visto en mucho tiempo. Y al parecer se gustan, mientras que la chica no disimula nada sus sentimientos. Mientras que el muchacho se hace el interesante. Bueno, no lo sé. Tal vez porque te gusta un poquitín. No pasaron ni 10 minutos del capítulo. Y ya se confesaron. Mientras que otros animes se devoran como 400 capítulos en hacer lo mismo. Hasta el Teplosion dice uuuu. Lamentablemente Gold tendrá competencia, porque la chica es de enamoramiento fácil. Por lo que también vive en su corazón el mismísimo Lance. El campeón mundial de la región de Kanto. O Yoto, no lo recuerdo bien. Esta pareja se enfrentará a uno de los mejores miembros del equipo Rocket que se han visto jamás. Tanto en eficiencia como poder. Atida y Juno. Tremenda aura que desbordan. La meta de estos es cargar un cristal super poderoso con la electricidad de los Pokémon. Su presa favorita para esta ocasión es el mismísimo Raikou. Por lejos el legendario más falto de neuronas que he visto en la serie. Porque intenta destruir el cristal pero le rebota el poder. Y en vez de aprender la lección, lo vuelve a hacer una y otra vez. Hasta que se desmaya. Pero por Dios. Pero por Arceus. Por suerte, este equipo Rocket decepcionantemente es aún más acéfalo que el mismísimo Raikou. Porque cuando aparece Gold con su Type Plotion. ¿Intentan detenerlo con un Stilix y un Skarmory? ¿Ambos de tipo acero? ¡Chuu! Ni Ash se atrevió a tanto. ¿Aprendas en la tabla de tipos por favor? Bueno, hasta aquí mi admiración por el equipo Rocket. Igual los Pokémon de Gold y Crystal están bastante rotos. El Misdreavus de Crystal le rompe los hijos a los dos enemigos a la vez. Mientras que un miserable V-Drill de Gold detiene a un Metal Gear? Nano Machines. Por último el Type Plotion. Le tanquea los ataques a Raikou. ¡Vaya tremenda bestia! Nuestros héroes llevan a Raikou con la enfermera Joy. Mientras se piropean mutuamente. Y tú, tú y Type Plotion estuvieron maravillosos. No es cierto. Fueron tú y Misdreavus quienes los salvaron. ¡Uh! Pero qué buena pareja. ¡Qué linda pareja! Admiración. El verdadero amor. ¿Por qué la desperdiciaron? Tenía mucho potencial. Ya descansa. Relájate. La vida es muy linda y muy corta para deprimirse. Allí aparece en Kudo, un poque arqueólogo. Y el mismísimo Lass. Que aquí se llama Eugine. ¿Pero quién elige los nombres? Bueno, se llama Lans para mí. Raikou se escapa. Y los muchachos se preparan para el segundo round. Con el equipo Rocket. Donde Atila le dice sus verdades al Gold. Mencionando que ellos utilizan a los Pokémon. Al igual que los entrenadores utilizan a los suyos para las batallas. Obligándolos a pelear. ¡Oh, oh! Es allí cuando el Dorado responde. Que no es verdad. Ya que los Pokémon y entrenadores son amigos. No se obligan a nada. Bueno, eso no es lo que piensa N. Pokémon Chronicles. Un adelantado a su época. Preparándose para lo que sería Pokémon blanco y negro. Por suerte llega Vincent. ¿Creo haber visto a este personaje en algún lado? Dejen en comentario de dónde es. Yo estoy muy viejito. No recuerdo nada. Bueno, el muchacho. Llega con un Meganium. ¿Para intentar vencer a un Steelix? El tuyo es un Pokémon de hierba. No puedes vencer a un Pokémon de acero. ¿Cierto, Juno? Que hay que aprenderse bien la tabla de tipos. Raikou es capturado junto a Marina. Pero la chica decide salvar al gato. Mientras ella se queda con el equipo Rocket. Lamentablemente la usan como carnada. Para atraer a nuestros héroes. Lo bueno es que Raikou le creció el IQ. Ya que usa el poder de rebote del cristal. Para dañar a sus enemigos. Y no a él mismo. Vaya tremendo desarrollo de personaje. Y de neuronas. Rescatando a la muchacha. Con más telenovela para nosotros. ¿Segura, segura que estás bien? Más que bien. Tiene. Pero por la... ¡Raikou! De nuevo. Bueno, igual con la ayuda de todos y el poder de la amistad. Salvan al gatito. El equipo Rocket se va. Y todos celebran. Vaya, igual tuvo un desenlace algo decepcionante. Pero si hubiesen trabajado más en la historia. Habría sido tremenda película. Ya que la base. Los protagonistas carismáticos. Ya lo tenían. En tres capítulos se convirtieron. En una de las parejas más carismáticas. Que he visto en Pokémon. Pudieron ser perfectamente los nuevos protagonistas. De un nuevo show. Pero los desperdiciaron. O tal vez nunca fueron populares. Por culpa de sus nombres. ¡Ja! Adiós Marina y Jimmy. La segunda historia interesante. Es cuando Brook vuelve al gimnasio. Y el papá lo tiene completamente dominado. Ya que su esposa le quitó. Ya que su esposa le quitó. Es decir, les quitó el gimnasio. Y lo remodeló para volverlo bien facherito. Y más encima le cambió el tipo al gimnasio. De roca a agua. Dos Pokémon que no se llevan muy bien que digamos. Pero qué malos padres. Ambos se fueron dejando a su familia completamente abandonada. Y ahora descuidan el único legado que tienen para sus hijos. Sus once hijos. El tiempo no perdieron. Por lo que el papá corazón decide derrotar a la mamá corazón. Para tomar el control del gimnasio. El papá se pone a llorar de que le van a volar el hocico. Ya que su señora va a usar Pokémon de agua contra sus roquitas. Pero Brook alega que eso jamás detendría a Ash. Y su ignorancia total con la tabla de tipos. Poniendo como evidencia la vez que usó a Pikachu para ganar. Recordemos que ese movimiento fue uno completamente ilegal. Y no me refiero a las regaderas. Sino cuando a Ash le dio un impulso a Pikachu. Sobrecargándolo de electricidad. Digamos que de una manera un poco dudosa. Digamos que Pikachu no pasaría el control de los Juegos Olímpicos. No lo dejarían participar. El papá pierde. Pero esta pelea sirve para que los dos se enamoren de nuevo. Y vuelvan a estar de novios. Mientras que Brook sigue cuidando de sus hermanitos. Y ahora de sus padres que tampoco hacen nada. Pero que basuras de progenitores. Hablando de aquello. Deciden convertir el gimnasio en doble tipo. Agua y roca. Cosa con la que Brook no está muy de acuerdo. Porque como mínimo sus padres se deberían ir bien a la mier región de Kalos. Ya que no se merecen el gimnasio. Después de todo él ha sido el padre de los muchachos. Retando a su madre a una batalla. Mientras que su padre será el árbitro. Uf yo no confiaría. Un poco comprado el evento. Tal como tampoco confían sus hermanos. Ya que están apoyando a Brook. En lugar de a sus padres. No los culpo. Bueno Brook gana. Y deja a sus padres para que sean padres por primera vez. Y por fin cuiden a sus hermanitos. Como los adultos funcionales que deberían ser. Esto le permite al muchacho por fin cambiarse de ropa. Y dirigirse a la región de Hoenn. Ahora que lo pienso. Si la mamá es tipo agua. Y el papá es tipo roca. Y tiene un Onix. Oh por Dios. Ahora es el turno de la Misty. De recuperar. El gimnasio. De las vagas manos de sus hermanas. Ya que los fiscalizadores Pokémon. Están a punto de cerrarlo. Por ser una pocilga. El primer problema a resolver. Es ese Yarados. Que está enardecido. Por razones extrañas. Me pregunto si tenerlo encerrado en esa mini piscina. Sea el motivo. Oh a ti la tenía razón. Lamentablemente Misty le tiene miedo. Porque cuando estaba chiquita. Se la comió el dragón. Puras familias irresponsables. En esta serie. Pobres de nuestros héroes. Excepto tú Ash. Tú tienes padres ejemplares. Misty intenta hacerse amiga de Yarados. Con el traje de la sirenita. Nunca he entendido. Cómo de ese moñito le sale tanto pelo. Porque son monos. Bueno monos. No muy family friendly. Porque la pobre chica. Se nos ahoga. Y queda en el limbo. Donde ve a sus amigos. Ella les pide que no se vayan. Ya que necesita su apoyo. Para convertirse. En una líder de gimnasio. Pero ellos le responden. Que ella puede solita. Claro que la serie. No se puso Seinen de golpe. Todo era un sueño. Aunque si se ahogó. De a deberitas. Pero lo salvó un horsey. Bastante fuerte. Si eso no era suficiente nostalgia. Vuelve los malos genéricos. De Ciudad Celeste. A reclamar el gimnasio. Y robarse a Yarados. Misty se tanquea los ataques. De los tentacruels. Y con esto se hacen a amiguis. Volviéndose líder de gimnasio. Con tremendo Yarados. Porque la enfermera Joy. Era una fiscalizadora de gimnasios. Confirmándolo a ella. Como su líder. Y así es como su gimnasio. Deja de ser. Una pocilga. Lo logró ella solita. ¿Qué? Otro personaje que vuelve. Es Richie. El clon de Ash. No sé por qué. No creo que tenga tantos fans. En su primera historia. Bucky Cajetti. A esos sí que los quieren. Capturan al profesor Oak. Y el muchacho debe descubrir. Quien lo capturó. Junto a su asistente Tracy. Cierto. Volvió Tracy. Haciéndole homenaje. Al mismísimo detective Conan. Con la sombra criminal. En su segunda historia. Richie llega a un pueblucho. Donde van a derrumbar un centro Pokémon. Porque está muy viejito. Al igual que su dueña. La enfermera Joy. Es aquí donde podemos ver. Que las Joy también envejecen. De manera acelerada. Por ser clones. Parece una historia triste. Pero aún más triste. Es su historia real. En la inauguración del centro Pokémon. Hace 75 años. Esta Joy abuelita. Celebraba su cumpleaños. Ella había invitado a su amigo Nick. Pero nunca llegó. Porque una avalancha se lo llevó. Por suerte llega Celebi. Llevándose a Richie al pasado. Conociendo a la enfermera Joy viejita. Que ahora estaba chiquita. Y su peor es nada Nick. Aún seguía vivo. Cuyo padre era el carpintero. Que estaba construyendo el centro Pokémon. Al igual que Tom y su papá. Viajaban de pueblo en pueblo. Y una vez que el centro Pokémon. Estuviese terminado. Deberían partir. El chico está dolorido. Ya que no podrá decirle nunca a Joy. Que quiere ser su peor es nada. La mini Joy queda atrapada. En una tormenta. Y los muchachos van a rescatarla. Y ya descubrimos. Cómo se nos va el muchacho. Por un rayo. Vaya bastante cruel. Para una serie para pequeñines. Por suerte es salvado por Celebi. Lamentablemente esto parece destino final. Ya que los muchachos. Se iban de la ciudad. Y estaban a punto de ser víctimas. De la avalancha a la cual se refería. La enfermera Joy. El Ash Shiny le dice a Nick. Que vuelva. Y le confiese su amor a Joy. Salvándolo de la avalancha. Ojalá no siga esquivando su fin. Por el resto de su vida. Porque qué bonita escena. Richie vuelve al presente. Y el centro Pokémon ahora está a salvo. Ya que el alcalde. No lo quiere destruir. Sino que lo está enchulando. ¿Y qué pasó con Nick? Pues el destino final ganó. No, mentira. Era el mismísimo alcalde. Pero qué buen final. Aunque ojalá esta historia se la hubiesen pasado a un mejor personaje. Ja. Ahora que lo piensa destruyó toda una línea temporal. Efecto mariposa. Ahora continuamos con las historias del Equipo Rocket. En la primera aterrizan a un pueblo. Después de una de sus múltiples salidas volando. En donde ellos son una leyenda. El Equipo Radiante. Unos antiguos héroes. El Equipo Rocket se aprovechará de esto. Para volverse los líderes del pueblucho. Y usar sus citadinos como esclavos. Ja. Esto está feo hasta para el Equipo Rocket. Pero para esto tendrán que enfrentar a un científico loco. El malo de la ciudad. Creador de los Mazinger. Robot de combates. O mecas. El mismísimo Homero Simpson. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡No lastimen a mi pequeño robot! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Lingua! Al final resulta que en verdad era bueno. Solo que era tímido. El Equipo se convierte en héroe. Y James por primera vez. Siente que hacer cosas buenas. Se siente bonito. Y también quiere sentirse muy bonito. Ya que se enamoró de la pueblerina. Lamentablemente el guión no quiere darle un final feliz. A nuestros villanos. Ahora convertidos en héroes. Y deciden mandarlos a volar de nuevo. Para volverlos malos otra vez. En un círculo vicioso infinito. Hasta que el guión haga ganar a Ash. Como veinte años después. Ahora por fin llegamos a la historia prometida. Los inicios de Jesse James. Como colegas. En esta Jesse tiene otro compañero. Al cual deja botado. Para salvarse de ella. ¡Chajaja! Y de hecho ya ha perdido 10 compañeros. La viuda negra le dicen. Obviamente era un entrenamiento. No nos queremos salir del público objetivo de la serie. Pero ¿saben por qué le perdonan tanta maldad a Jesse? Es porque ella era considerada una prodigia. Que no podían desperdiciar por su talento. Pues entonces ¿qué pachó? También llega Meowth a conseguir chamba. Y como sabe hablar. Lo dejan. Por último James. Será el compañero de Jesse. A pesar de saber el récord de su compañera. Con sus anteriores compañeros. ¡Ah! Pero que grande. James se ve engreído y cool. En este capítulo. Y durante todo el entrenamiento. Entonces ¿qué le pachó? Muchas corcholatas. Es así como los muchachos se van ayudando mutuamente. Para lograr sus objetivos. ¡Vaya eres un gran amigo! A corcholata me la quedo. Porque yo las colecciono. James se sacrifica por el equipo. Para salvar a los muchachos. Quedando como momia. Se puso a Zaynen de golpe. Por lo que Jesse pierde otro compañero. Pero esta vez sí que sí. Se siente culpable. Aunque el muchacho revive. Porque prometió nunca abandonarlos. Es así como inicia su última misión para probar. Robarse un Snorlax Shiny. Con tremendo tema de fondo. Donde Jesse esta vez. No dejará votado a su compañero. Llegando a la escena baitera. Del principio del video. La cual le permite graduarse. Como un equipo prodigio. Que con el tiempo iría decepcionando a Giovanni. Tratándolos como los peores de su generación. Vaya. Ese desarrollo de personaje. Si se puede ver. Y así termina Pokémon Crónicos. Una serie que nadie recuerda. Pero tiene historias interesantes que ver. Si tú y yo y Meowth nos mantenemos juntos. Pero juntos de verdad. Podríamos hacer un equipo sorprendente. Si les ha gustado este video. Pueden dejarme un me gusta. Y seguirme con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. O en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.